Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al punto de mira, esta vez os traigo Concealed Intent Un juego que acaba de salir hace muy poquito en Steam, está en Early Access, como bien sabéis en esta sección Subimos juegos en este estado de desarrollo en Early Access Estamos hablando de un juego indie, un juego de estrategia espacial A mi me suele gustar bastante este tipo de género, de estrategia ambientado en el espacio Y me ha llamado la atención, he hecho el tutorial, he hecho estos tres pasos Que es el tutorial hecho ya hace unos días, con lo cual no se si me acordaré ahora de todo Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha Es un juego como digo de estrategia espacial que viene a costar ahora mismo en torno a unos 12€ en Steam Tiene una pequeña oferta, es un juego indie, ¿vale? Estrategias por turnos, con lo cual eso me gusta, a mi no me gusta tampoco que sea a tiempo real Tipo RTS y demás, me pone nervioso Me gusta más, suelo tirar más normalmente por juegos por turnos Tiene tres modos de juego que nos vemos aquí, que es campaña Skirmish, que es como si fuera escaramuzas ¿Vale? De batallas rápidas, por decirlo de alguna manera Y online, ¿vale? Con lo cual, pues está bastante bien Tiene al parecer pues diferentes tipos de naves Y además, en esas naves se puede configurar tanto componentes de ataque como componentes de defensa Es un juego, no es un juego tipo 4X, es un juego más enfocado a la acción A la simulación arcade, por decirlo de alguna manera Pero ya os digo, por lo menos lo poco que he visto del juego Yo creo que tiene un poquito de interés Me ha gustado Y luego te permite revisualizar los turnos O sea, tú haces en tu turno, planteas el movimiento de tus naves ¿Ves cómo atacan? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde? Y demás Entonces ellos hacen lo mismo La IA, obviamente O otro jugador online Entonces se desarrolla el turno Pero si tú te pierdes algo Porque es muy grande lo que estás teniendo Puedes volver otra vez a ver el turno Para ver que te has perdido Para ver qué movimientos se han hecho y demás ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto Estos tres automáticamente se pasaba aquí a First Day Y aunque me viene aquí el visé del First Day No he hecho absolutamente nada O sea, cuando automáticamente he visto esto Lo he dejado ¿Vale? Con lo cual esto lo voy a comenzar a hacer con vosotros El juego como veis está en inglés Vamos a estar un ratillo Pues pretendo estar, no sé, media horita O así O media hora O entre media hora y una hora No más No más ¿Vale? Para conocer un poquito más de este juego Y que podamos valorarlo Vamos a empezar entonces con esto Que al parecer lo que dice es que Recoge No sé qué de tu tío Aunque él es tío, ¿no? Y creo El Ashes No sé lo que significa Pero bueno El juego está en inglés Nos intentaremos enterar un poquito de qué va Aunque yo creo que si tiene historia No creo que sea lo más importante Digo yo ¿Vale? Este juego se centra más Digamos en lo que es el plantamiento del combate Pero bueno Aquí luego el resto de campaña Pues que se va desbloqueando Conforme vayamos avanzando ¿Vale? Y luego pues tenemos aquí el Skirmish Que aquí bueno Pues configuraremos un poquito aquí el tema Y luego aquí el online para buscar partida Pero en principio Vamos a echarle un vistazo aquí Jugaremos una o dos campañas Lo que nos dé tiempo Y ya está Bueno dice Primo aquí estamos Dice que tu primer día trabajando Para mi empresa de transportes En Con tu nueva corbeta ¿Vale? Esta será nuestra corbeta ¿Vale? Ahí lo tenemos Player Corvette Mi padre Tu tío Ah, esto es Primo Cowsing Primo Dice mi padre Tu tío Amaba esa nave Y murió por ella Pero bueno Que al menos nos dejó la compañía Y demás Dice lo primero que tienes que hacer es Coger los restos De nuestro tío Debe ser esto Bueno Me imagino ¿Vale? Fijaos además que Viene Está muy chulo Porque No sé si se verá Bueno Con el cursor nos move Con el WSD nos movemos Rotamos también con No Rotábamos con Era con esto Mira Fijaos Esto ya lo habíamos visto En Ceres ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí le veo más sencillo El tema de los planos Estos Es bastante más sencillo manejarlo en este juego Que en Ceres En Ceres Todavía me lío yo un poquito Pero bueno El tema No vamos a perder mucho tiempo Tampoco quiero enseñaros todo lo que tiene Porque aparte que yo no lo sé Y esto simplemente aquí veríamos Las naves que tenemos aliadas y demás ¿Vale? Lo azul es lo que yo manejo Que es mi nave Lo verde son las que son Aliadas Y que están dentro de Y creo que se mueven independientes ¿Vale? Esta es nuestra sala de mandos Digamos de nuestra nave En la cual Podemos lanzar drones Que son de combate O bien Podemos lanzar flers Que esto es cuando nos atacan Pues ya sabéis Los flers son para Disipar ¿No? Son contramedidas Y luego tenemos aquí En componentes Pues Pues no sé Diferentes tipos de De armas Me imagino ¿Vale? Nuestro casco La integridad de nuestro casco Y estos deben ser Los turnos planeados Y actuales O algo así Pero bueno No me hagáis mucho Mucho caso ¿Vale? Dicho esto Venga botón derecho aquí Y habríamos planeado Nuestro primer turno Directamente No hemos hecho más Simplemente nos dice Que ahora la distancia Y dice Perfecto Dice Ahora haz clic en acción Con esto pasaríamos de turno Un segundito Voy a mover el acción Ahí Simplemente con esto Pasaríamos el turno Aquí nos dice Que estamos en el turno 1 Desde aquí Fijaos También era con el intro creo Efectivamente ¿Vale? Quitamos y ponemos el grid Que yo creo que lo dejamos Mostrar los objetivos El menú Y mostrar todos los planes Que esto es cuando Tengamos muchas naves Y todo eso Me imagino Modo asalto On, off A ver Vale No sé esto exactamente Esto Ah vale Este es el radar Vale Lo bueno que tiene esto Es que si hay algún enemigo cerca Yo lo detectaré Pero lo malo es que también Me pueden detectar a mí ¿Vale? Con lo cual Bueno Pues lo podemos apagar creo Pues no sé Ah botón derecho Vale Y esto también botón derecho Bueno Vale Esto ya lo explicaré Esto son para waypoints ¿Cómo nos dice Se quita esto? Fijaos con el botón derecho Es muy sencillito ¿Con escape? No Bueno Pues así lo dejamos Ya está Dice que bueno Eso Que demos el botón acción Para Hacerle Y justo Pues fijaos aquí Encontramos una nave Enemiga Claro No tenemos apenas Información de ella Vemos Detectamos Que hay Hay algo ahí Que es en principio Que es un contacto Hostil Piratas Pero no sabemos Que tipo de naves Con la que nos estamos Enfrentando Ahora mismo Bien dice Comenzaremos con tu Entrenamiento Y tal Bueno Pues ahora empezamos Con esto Tenemos La nave de nuestro Vale Estamos nosotros Por debajo ¿No? Si Igual que el tío ¿Vale? Igual que la nave Enemiga esta Podemos acercar Aquí Podríamos nosotros Hacer esto ¿Eh? No Igual no puedo yo Mover esto Y lo mueve Automáticamente Porque me da la sensación Que yo esta nave No la puedo mover Solamente puedo mover La mía yo creo ¿Eh? Vale Lo que hacemos ahora Porque Si yo que Le digo Oye Vale No me puedes mover Pero puedes ir A por él Directamente No No, no, no O sea Nada Simplemente puedo manejar Mi nave Es de suponer Que esta nave Me apoyará Ahora en el combate Es de suponer Bueno Vamos a ver Aquí con botón Aquí con botón derecho Fijaos Bueno Ya simplemente Pasar el cursor Esta acción Con botón derecho Ya directamente Dispararíamos Nuestras armas Hay un botón Fijaos como se ha puesto Ahora con Con este Pulse Que es el Arma más común On the rim Dice que este Multishot Laser O sea este Multidisparo Laser Que bueno Que Bueno No se que Que hace daño Y no se que Esto es Esto es una pasada Muy muy cómodo Pero Esto es para Moverme Mira Aquí nos dice Exactamente Donde nos Podríamos mover Si nos podemos Mover hasta aquí En un solo turno Podemos crear Luego además Waypoints Si queremos Y Disparar Con un 50% De accuracy Creo que con el alt Move Ah fijaos Luego Me permitiría Moverme aquí De nuevo Planeado Y activo Bueno Con el back Creo que recordar Que quitábamos Efectivamente Quitábamos Los últimos Waypoints Que hubiéramos hecho Vamos a ver Que exactamente Que es lo que hace Venga Acción Ahí estamos Disparando Vale Como le damos Con un 50% De posibilidades Ya vemos algo aquí Ya vemos una Una pequeña nave Ya empezamos a A vislumbrar Una pequeña nave Fijaos ahí Vale Y demás Le hemos hecho Además Le hemos hecho daño Este cabronazo Este cabronazo ¿Por qué no viene aquí A disparar A ayudarme Bueno Es un típico tutorial Que me deja a mí Búscate la vida Tenemos drones A ver Los drones Lo que hacen Los drones Lo que hacen Uno y dos Aquí Fijaos ahora Como se me ponen Aquí los drones Con lo cual Yo puedo mover Este drone Si muevo la nave Principal aquí Pues le muevo El drone Aquí Y disparas Y el otro drone Pues ya vais viendo Como Le muevo aquí Y disparas Y disparas Pues nos lo vamos montando Vamos a ver que pasa Vale Hay un drone Que no lo he hecho bien Y no lo ha disparado bien Vale Tenemos la opción De subir Fijaos como De hecho Este tío ya ha subido Con lo cual Lo que hacemos Es que marcamos Hasta aquí A ver Así Y luego Mantenemos el botón Derecho del ratón Y ya subimos Vale Para estar aquí A la misma altura Que nuestro amigo Y disparas Tú Dispara Please Y tú Muévete Hasta aquí Ahí Ahí Cubre No Vamos a ver Si podemos Cubrirle Desde aquí Y disparas Ahí ya creo Que estamos disparando Todos Vamos a ver Que pasa Vale 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 Pues ahí Lo habríamos conseguido Vale Y nos da la victoria Bueno Esto es muy sencillito Y demás Vale La victoria Tal Esto es suficiente Espero que No haya más ahí fuera O algo así Es bastante extraño No sé qué pasa Deberíamos No sé qué Cumplir los últimos deseos De De tu tío Bueno Bien Dice Bueno Tu tío Quería que Descansar en la luna Wickman Quería descansar aquí Envía Sus restos allí Estoy Descontando Con que los restos Son O sea Haces es restos Vale Entonces tal vez Podamos conseguir Laser Scorch Marks No lo sé Que asesino Bueno No sé Como coger tal vez Algún arma de la nave Vale O algo así No lo sé Bueno Yo lo primero que tengo que hacer Teóricamente es Esta vez tenemos ya Dos Dos naves Esta Que dice que la tenemos que mover aquí Teóricamente Pero La del player Vamos a intentar No sé por qué me da Que igual hay algo Entonces vamos a moverla aquí Y botón derecho apretado Es que esto es muchísimo más sencillo Que Que Cedes en ese aspecto En Cedes tengo un jaleo yo Con el tema de las Vamos a mover aquí Porque me da la sensación Que igual va a pasar aquí Algo aquí Vale Y podemos soltar los Los drones Vale Vamos a sacar los dos drones Para vigilar un poquito La zona Por si acaso En plano Vamos a venir Uno hasta aquí Y el otro Hasta ahí Con lo cual Digamos Cubrimos un poquito Todo A ver que pasa Esto está enfocado A combate Así que habrá Combate seguro Mira, mira, mira Aquí estoy aquí Bueno, bueno, bueno Bueno lo que hay aquí Ahora tío Bueno Vale Empezamos aquí Tener un pequeño Combatillo Y nos han atizado Un poquito Vale Estos están por debajo Por lo que estoy viendo Sí Están fijados aquí Los laser drone También Pero claro Digamos que a mí Me toma siempre el plano Yo he subido Que ha subido Y entonces digamos Que mi plano Ha subido conmigo Y estos digamos Están por debajo Mío Pero fijaros como ya Yo ya podría Simplemente desde aquí Fijaos Aquí Con el alt Creo que es Y botón derecho Es moverme No, no, no Fuera Con el alt Botón No Fuera Alt Botón derecho No Ahí va la leche Ha bajado el plano A un de ellos Ah, porque Al seleccionar una nave De ellos Y selecciono mi nave El plano sube Vale, 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 vale Bueno, pues Vamos Es que se queda con el alt Se permitía disparar De una manera o de otra Bueno, vamos a hacer una cosita Vamos 0% Tengo de posibilidades Vale, vamos a hacer una cosita Y el drone este Pues sí que tenemos 0% de posibilidades Vale Y aquí tan solo un 2% Es probable que sea muy lejos 2000 kilómetros Es probable que sea eso, vale Vale Este está demasiado lejos Vamos a ponerle un poquito más aquí Este vamos a ponerle aquí Lo que he hecho con este Es ponerle el radar Y este El player No, pero quiero que me bajes Vale Vamos a ver que pasa, vale? Ahí Eh Ahí Ahí Vale Con lo cual ahí les hacemos frente a los dos Lo que pasa es que no puedo dispararles todavía, eh Vale Esto está Así que venga Vamos a darle aquí ¿Hay alguna tecla de acceso rápido con esto? ¿Intro? No Intro simplemente claro, es verdad Y el espacio simplemente es para esto De seleccionar Vale, pues venga Bueno pues Vamos a ver si podemos disparar Porque si no tenemos un serio problema Ahora ya creo que sí que estamos más cerca Con lo cual Efectivamente Vale Vamos a ver Eh, ¿tú cuánto? ¿28 solo? ¿Y aquí? 98 Pues vete primero por este Venga Bueno y victoria Nos la habría dado ya a la segunda misión Perfecto Bueno pues Dice Es como si los piratas nos estuvieran siguiendo Hmm Deberíamos definitivamente separarnos o algo así No sé lo que significa eso Pero no Dice Ve a A la estación Darly Y Eh Enseña Tus Tu guardia Eh No sé Enseña lo que carga Bueno no lo sé exactamente Bueno Vamos a ver que es lo que nos dice ahora Bueno ahora empieza igual ya lo que es teóricamente igual ya es la campaña Dice que bueno Selección de componentes de la nave me imagino Vale Hacemos clic para cargar o descargar componentes Esta es nuestra corbeta que ya la sabemos Nuestra capacidad Eh La base signature Que no sé lo que significa Pero son 10 El hull que es el casco Que son 16 Esto es lo que carga Y esta es la A ver El signature Base signature No sé si sea esta S Esta S Estos son los drones Que tenemos dos Estos son las contramedidas El radar Y esto debe ser el arma Aquí la nave la puedo mover así un poquito Y ya está Bien Vale Le estoy subiendo aquí esto Y desde aquí lo estoy bajando Puedo bajar o subir la cantidad de Si quiero por ejemplo un drone más Ya lo he subido Pero eso me estará subiendo probablemente la capacidad y demás Vale Efectivamente Bueno pues lo podemos hacer así Acabo de cargar absolutamente todo Venga Bueno Bueno pues aquí ya tenemos visual Visualización de varios enemigos Son 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Efectivamente A distintas alturas y demás La estación de defensa Darling No sé qué Pero estas Yo creo que estas No sé si las puedo yo mover Sinceramente O sí Igual ahora sí Ayuda Dice que nuestros suministros Están Bueno eso Que nos están atacando Sálvanos Y te premiaré Eso probablemente No Eso nos lo está diciendo aquí La estación de defensa Probablemente Station O sea que no será Esta de aquí me imagino Bueno Empezamos con esta Esta por ejemplo Que narices Es esto Esto parece como una Un asteroide o algo así Yo no sé si esto sirve después Para algo Igual se puede minar O de alguna manera O algo Yo que yo sepa no Pero bueno Vale vamos a acercarnos Este es un turno Este turno Le puedo mover Hasta aquí Vamos a hacerlo Hasta aquí A ver Hasta aquí Y luego podemos moverle Hasta aquí Son waypoints Que voy creando Vale Vale Y subimos un poquito En altura Para llegar a enfrentarnos Con este elemento De aquí Pero claro Este no tengo ni idea Donde se va a mover Que se hay quieto No se va a estar Pero entiendo Que igual irá A la estación De hecho incluso Podemos ir hasta aquí O viene este Este es el que necesita ayuda Es que no sé Yo estoy detectando Que lo que necesita ayuda Es la estación De todas formas Pero bueno Move to station Lo podríamos hacer Pero bueno Ya os digo No es la intención En principio A ver Vamos a movernos Hasta aquí Muy cómodo Este sistema De manejar las naves Comparado con Ceres Vale Eso tú Tú Puedes ir Hasta aquí No ¿Puedes atacar aquí? No Es demasiado lejos Probablemente Componentes que tiene Son estos dos Que esto es un radar Y esto debe ser Un arma ligera O algo así Me imagino ¿Puedes moverte aquí? No No me hace Ni puñetero Caso Igual es este Que me pide ayuda Entonces Vale Voy a hacer una cosita Voy a borrar Los waypoints Estos Uno Y dos Y voy a Voy a ir directamente aquí Que sea en el turno Uno No Es el uno por ciento Había una opción No sé yo Ahora Vale Bueno Ya lo iremos viendo Vale A ver qué pasa O tal vez Este lo que quiere Es llegar aquí A la estación de defensa Vale 33% de posibilidades Le estoy mandando disparar No obstante Calculo que como quiere ir A la estación de defensa Me iré moviendo yo por aquí No Por si acaso Aquí poquito a poquito A ver qué narices hace Y este cabronazo Está yéndose hacia abajo Venga pues entonces Lo que voy a hacer es Un segundito Y Quieto Ahí Bajamos un poquito Por si acaso Hasta aquí Venga Ahí estamos Bueno 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 Pues aquí ya se empieza a revolver Un poquito más todo Vale Son drones Lo que está teniendo Vamos a sacar Ahora si ya nuestros drones Les necesito Vale Entonces primer drone Ahí Segundo drone Este ya me preocupa más Ahí No Segundo drone Hemos dicho Ahí Tercer drone Ahí Y nosotros Con lo que se supone Que va a hacer esta nave Que es Teóricamente Ir a la A la estación Esta defensiva Con lo cual vamos a movernos Aquí Y ahí Vaya Me equivoqué Un segundito Aquí Y aquí Vale Vamos a ver que pasa ahora El botón de replay Que os dije para antes Para volver a ver el turno Sería este Bien nos permite ver Ah no Eso nada Simplemente nos manda Vamos a ver ahora Ostras Aquí nuestra nave Está sufriendo Bastante desgaste Vamos a ver Nave de jugador El casco es este Es muy importante Que esto no se pierda Vale Vale Vamos a ver esto Hmm A ver un segundo Ahí Fijaos que cosa más Que detalle tiene Que por ejemplo Nos aparece la distancia ¿Verdad? Esto es un drone Aquí a quien echas un cable Tú Un 40% Un 67% Y un 37% Pues vale Te vas a mover hasta A ver A ver un segundo La estación Vamos a ver Esa nave Darly Que vemos ahí arriba Yo no sé Si nos está echando Un cable o no Y 67% A ver que pasa Bueno ya ha caído Ha caído ya un drone Defeat Bueno pues Habríamos perdido La nave Que tenía Se supone que teníamos Que haber cuidado Vamos a volverla Vamos a volverla a intentar Venga Vamos a cargarlo todo En principio Esto de los flars Y todo eso Todavía no lo sé utilizar Hmm Venga Esta es la que se supone Que tenemos que cuidar Si o si Vale Vamos a sacar los drones Ya Light on A ver Vamos a ver Es defenderla Por todos los medios Vamos a ponerla Esta por ejemplo Al radar A ver que pasa Y ya con nuestra Nave de jugador Tú te vas a mover Hasta aquí Vas a subir Un poquito menos Para ahí 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 Vale Mi nave Está prácticamente Pegada A la A la que tengo Que defender Vale Voy a ir Claro Es que aquí El tema Es que aquí Hay un montón De naves Tío 34% Y voy a mandar aquí Dos drones Estos son drones Y tú te vas a venir Aquí adelante Ahí Vamos a ver Que pasa Vale La estación de defensa Y estos También nos están Ayudando un poquito Se supone Bueno Ya hemos acabado Con un drone Rapidísimamente Estos drones Se van a venir Hasta aquí Quiero Aquí Y ahí Tú Aquí Y aquí Tú ¿Por qué Tienes tan poquito Posibilidad De dar Vale Estos andan por debajo Estos por encima Y este anda Bastante por encima Vale Voy a subir un poquito Aquí Hasta aquí 28% Vale Y por último Tú Esto es para activar ¿Vale? Activaríamos Contramedidas Y entonces digamos Que durante este turno No recibirías Teóricamente Golpes Vale Bueno Ojito aquí ¿Vale? Vale Este por ahora La estamos protegiendo Bastante bien Aquí el tema Ya no es este Aquí el tema Es que Esta Tiene que subir Un poquito ¿Qué porcentaje Tienes? Vale Ay Espera que Me he creado Otro waypoint Ay No Podría hacerlo Como está en azul Los dos movimientos Me los haría En el mismo turno Ojo con esta Vamos a dispararla Quiero que te muevas No Vas a seguir Bueno un poquito Más adelante Ahí Tú me gustaría Que te encargaras De esta Dime que puedes Y te vas a mover Aquí Y tú Me gustaría Que apoyaras Aquí 58 O aquí 67 Vale Vale Más o menos Un poquito rollo Y jaleo aquí De líneas Y todo eso Pero bueno Ahí está ¿Vale? Vamos a ver Qué pasa Cuidado 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 Vale Cuidado 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 Nos los estamos matando A todos de todas formas Pero hay que tener un pelín De cuidado De este todavía No tenemos suficiente Información Este se me está colando Por aquí abajo El cabrón Voy a mandar aquí A la nave principal Además no es un dron Es nave pirata Los drones son más sencillos Pero las naves piratas Pues eso Tiene un poquito más de tema Entonces Este va a ir aquí Y vas a moverte Un poquito más Tú Esto Vale Aquí el tema Es que han acabado Con mis drones Ahora tenemos Un drone más Mierda Vale Tú Vas a lanzar otro flar O ya se No Ya se lanza solo Yo creo Si mientras Está en on Me lo Me quito de ello Y ya está Vale Me gustaría Un power on Vale Para ver un poquito Qué tipo de naves Son las que tenemos alrededor Porque mientras aparezcan Estas brújulas No las identificamos totalmente A ver Qué pasa Vale Ojito Porque Hemos perdido Madre mía Venga La última vez Y ya está Vamos a ver si lo conseguimos Pero vamos Que me está costando Estamos en la segunda misión Vale Esto es pura estrategia Por eso digo que este es un juego Enfocado Enfocado más A lo que es la estrategia Vamos a darle De nuevo Todos los drones Y todo Es que no sé Es lo que yo entiendo Que sí Probablemente Claro Es un error Enfocar los drones Un solo drone Contra las naves piratas Esas me las Joroban bien Vamos a ver Vamos a ver si poco a poco Vamos cogiendo esto al truquillo Venga Tenemos el mismo enfoque Esta es la pantalla La estación de defensa La nave está Darly Y demás Vale Todavía no sabemos quién es Con lo cual Vamos a darle aquí Power Vamos a sacar los tres drones Vamos a darle El 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 flar Vale Para que me lo gaste Me da igual Todo esto está en Ohm Se supone Vale Vale Y los drones Lo que voy a hacer Intentar hacer Es mantenerlos Un poquito aquí Detrás Uno Vamos a ver Si de esta manera Dos Este lo adelanto un poquito Y tres Y que sea mi nave principal La que meta Es que por ejemplo Lo que yo no sé hacer O lo que yo creo que no estoy haciendo bien Es que Como hago que mi nave Ahora mismo no puede disparar a esta Ahora mismo Fijaos como En principio No me da opción Botón derecho No me da opción A dispararla Tiene solamente un 1% de posibilidad Probablemente por la distancia Pero yo ahora me voy a acercar Entonces Como hago yo Cuando llegue aquí Ya esta distancia Automáticamente dispare O Ojo Igual dispara sola Porque están en on Las Las armas estas A ver Vale Le he forzado el disparo aquí Igual Ahora si cuando se acerca Va subiendo esto El porcentaje Y va disparando Igual si Vamos a ver que pasa Vale Y es un drone además O sea eso me gusta Vale Voy a dejar que estas naves En principio se encarguen de esto Y yo voy a encargarme de este drone Por lo menos con mis 3 drones Uno Con el alt Me puedo mover Efectivamente Y disparar Y con el alt Me puedo mover Y disparar No Un segundito Y disparar Eso es Y tú No te vas a encargar De esto Tú te vas a encargar Aquí De proteger A este Aquí Puedo hacer algo Como para seguir Vale Sé que se puede hacer Como No recuerdo ahora Como se hacía con el tutorial Que puedo decirle Que siga A esta nave Vale Con lo cual Me vais a perdonar Pero bueno Voy a predecir El movimiento Que va a hacer Que va a ser este Voy a subir un poquito Aquí Ahí Y disparar Y ese drone Tiene que morir Ya Vale Y aquí se nos plantea Ahora una nueva situación Esta sería La última Partida O sea Quiero decir Me matan Me matan Y ya está Y si no me matan También termina la partida Vamos a ver Esto La verdad que está muy chulo El juego Porque esto mucho es Pues eso Probar y probar Estrategias Hasta que das Con la estrategia ganadora Vale Vamos a ver Esto todavía Claro No sabemos Que tipo Si esto es una nave O esto es un drone El problema Si es una nave Es que si yo mando Mis drones Por separado Ir a por una nave Me la Me machacan Entonces Vamos a ver 25% 16% Este está un poquito Por debajo Vale Si pero No Me voy a mantener A la misma distancia Si es posible Y vamos a forzar El disparo Aquí Y please Quiero los flars Vale Que voy a hacer Ahora con los drones Pues un poquito Mantenerles de apoyo Está claro Que no los puedo mandar En combate Apenas tienen casco Y demás Y bueno Laser drone Laser drone Laser drone Les voy a mandar Aquí un poquito De apoyo Pero Que narices El drone Está aquí Ah vale Si Están ahí También Este Vale Pues este Le quiero No No Adelante No Aquí Uff Vale Aquí Y ahí Aquí Y aquí El problema Va a ser este otro Aquí Y aquí Y en mi nave Quiero que me hagas Esto Para identificar Un poquito Mejor Que tipos De naves Con las que Nos estamos Enfrentando Luego Estos módulos Son los que Se pueden Modificar Lo que pasa Es que No lo vamos A llegar A ver En este gameplay Pero bueno Que lo sepamos Venga Vale Son drones Bueno Cuidado aquí Cuidado aquí Vale Ojito Vale Ya tenemos Aquí el tema Que hay dos naves Y dos drones Este drone Tiene que estar Bastante tocado Pero a mi Lo que me preocupa Ahora son Estas naves Tú Obviamente Te vas a ir Aquí Juro Aquí el tema Es esto Tío Vale No Ahí no Aquí Bueno Pues eso No Mejor aquí No Aquí A ver Que pasa Ostras Pues me han matado La nave Me acaban De matar La nave Madre mía Bueno Bueno Aquí chicos Aquí Vamos a dejar Aquí el El gameplay Me hubiera gustado Haber Pues haber terminado Esto Pero yo creo Que sobre todo Lo que es El ver un poquito La Lo que nos ofrece Este juego Me parece Me parece Me parece muy Muy interesante Lo que nos Proponen En este En este juego Vale El juego Está en early access Con lo cual Obviamente Habrá más contenido Mejor balanceos Más misiones Bueno pues lo típico Que tiene que haber En este tipo de juego Pero sobre todo Yo creo que estamos viendo Un juego un poquito Distinto A lo que he subido En el canal Hasta ahora Que estaba más enfocado En el género 4x Vale Este ya es más A la acción A la estrategia A tiempo pausado O por turnos Y Y la verdad Es que está muy Muy chulo Parte de las cuestiones Que por los cuales Pues probablemente He perdido Es porque no me acuerdo Exactamente de todo Lo que nos mandaba el tutorial Porque yo sabía Sé que hay teclas Que yo puedo apretar Y sigues a la nave enemiga O Pero bueno No sé Ahora mismo ya no me acuerdo Pues igual lo que tengo que hacer Pues igual lo que hago luego Es vuelvo a hacer otra vez El tutorial Que la verdad Se ha dicho que eran En 10-15 minutos Se hacía el tutorial Lo que pasa es que no quería Hacerlo con vosotros Para no Estar 10-15 minutos Viendo el tutorial Pero bueno En cualquier caso Creo que es un juego Bastante interesante Con lo cual Vamos a tenerlo Vigilando un poquito El desarrollo De este juego Y nada más Espero que Que os haya gustado Quiero entender Que ahora ya Efectivamente Nos dan las dos primeras Que sí que las hemos hecho Y esa tercera Pues fijaos Como tenemos que Defender Son dos No Bueno Realmente son tres misiones Una de ellas es defender Nuestra propia nave Pero además Tenemos que conseguir Que no destrocen Ni la nave Sútil Ni la de suministros Ni tampoco la estación Darly Con lo cual Bueno pues Complica un pelín La cosa Pero mi nave Es que es una Es una mierda O sea Contra las naves piratas La verdad que mucho No he podido hacer Y con las naves Aliadas Tampoco me han hecho Mucho cable con ello Pero bueno Sería encontrar la estrategia Así que nada Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De dejar un like Y nos veremos Sin falta En los siguientes Vídeos Hasta luego a todos Tampoco me han hecho Tampoco me han hecho Tampoco me han hecho Tampoco me han hecho Io no